Gracias. Así era canónico y además de canónico, pues era también la vía circula de Vinalesa. Los salmos son una fuente de inspiración para los creyentes. Y aquí se ve como en el salmo que corresponde al día de hoy. No hemos ido a buscar. Y esta es una costumbre nuestra. Es la pregunta que nos hacemos a veces. ¿Qué somos? ¿Quién es Cristo? Y no solo qué hace Cristo. Aquí en las estrofas que vamos a leer del salmo de hoy, de la Eucaristía de hoy, nos revela esto. Que el Señor es. Es clemente y misericordioso. Y ese binomio, clemencia y misericordia, se repite en todas las estrofas. Es precioso este salmo. El Señor es clemente y misericordioso. O en el sexto, el Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor es cariñoso. No solo bueno. No, Dios no es solo bueno, es cariñoso. Esa graduación nos introduce en el misterio del hombre y en el misterio de Dios. No solo vamos a conocer, sino que vamos a escuchar, vamos a meditar, vamos a contemplar, para solo después hacer aquello que el Espíritu nos pide. ¿Qué es lo que el Espíritu pide hoy a la Iglesia? ¿Qué pide hoy el Espíritu a cada uno de nosotros? ¿Qué pide el Espíritu a la Iglesia de Dios de Sana? ¿Qué pide? Es lo que vamos a ir viendo todavía hoy y a la próxima sesión. Hoy, como ahora presentará el secretario, presentando al frente de hoy. Rafael, cuando... En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, juntos, como hermanos, realizamos también el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo. Amén. Bien, pues voy yo a hacer la presentación del Padre Martín Gelabert Ballester. Nació en Monacón, en Baleares, en septiembre de 1948, religioso de la Orden de Predicadores. Cursó estudios de filosofía y teología en Valencia, Barcelona y Friburgo, en cuya universidad se doctoró en teología. Destaca principalmente la claridad en su forma de expresarse, de la que hoy, pues, disfrutaremos. La profundidad y valentía con que afronta cualquier tema teológico que abarca el campo de su especialidad. La teología fundamental y la antropología teológica. La revelación de Dios, la fe como acogida del don de Dios y el horizonte escatológico. Grandes autores que han ayudado a diseñar su pensamiento teológico o han marcado su camino, pues, Santo Tomás de Aquino, Soren Kierkegaard, Clutero, Schielebeck, Miguel Unamuno, Zubiri, son algunos de estos nombres importantes. Actualmente, la docencia la desarrolla como catedrático de la Facultad de Teología de Valencia, donde enseña teología fundamental y antropología teológica. De la Facultad de Teología fue decano en dos trienios, de 1995 a 1998 y del 2001 al 2004. En noviembre del año 2004, el superior general de su orden le confirió el título de maestro en Sagrada Teología, que es el máximo honor que la orden de los domínicos concede a los teólogos más destacados. Y en marzo del 2005 ingresó como académico numerario en la Real Academia de Doctores de España. Ha impartido e imparte numerosas conferencias por distintas ciudades de España y de América. Hace una semana o dos semanas estuvo en Chile. Y ha participado como ponente en distintos congresos, simposios. También ha sido profesor invitado de diversos centros teológicos. Hasta la fecha tiene sobre 20 libros escritos, algunos de los cuales han sido traducidos a distintos idiomas. Y otros muchos libros en colaboración con otros autores. Tiene publicados numerosos artículos en distintas revistas teológicas, alrededor también de 20. y muchos más artículos breves de divulgación. En el ámbito de los medios actuales de Internet, pues tiene un blog, que, por cierto, yo lo sigo, que se llama Neil Obstadt y está alojado en la página web de la provincia eclesiástica dominicana. Desde el 1 de febrero del año anterior, 2016, es en nuestra diócesis de Valencia y nombrado por el cardenal don Antonio Cañizares, vicario episcopal para la vida consagrada. Ahora, durante una hora, pues podremos escuchar al padre Martín Gelaber en una realidad muy importante para los que queremos ser creyentes, que es la presencia de Dios en la historia. Muchísimas gracias por estas amables palabras. Muchísimas gracias también por la invitación y gracias a todos ustedes por su presencia y por su atención. Bien, yo voy a desarrollar el tema que me indicó don Rafael desde la Secretaría o desde la Comisión Diosesana de Espiritualidad y el título es el que me dieron la presencia de Dios en la historia. Tienen ustedes un esquema con el que pueden seguir los distintos puntos que yo voy a desarrollar. Vale, y sin más preámbulos comienzo con esta conferencia que he preparado expresamente para esta tarde. Presencia de Dios en la historia. El punto primero que yo voy a desarrollar un poco a modo de introducción de orientación de, digamos, trasfondo bíblico el credo de Israel y el credo cristiano. Bien, el Dios de la revelación judeocristiana es un Dios que se relaciona con el hombre. No es un Dios abstracto, lejano, que se desentiende de su creatura y de su creación, sino un Dios personal implicado en la vida de los seres humanos, un Dios que entra en la historia aunque sin confundirse con la historia. Es el Señor de la historia. Por eso, porque es el Señor de la historia, conduce los acontecimientos sin mezclarse con ellos. Está muy presente, pero guardando la distancia. Es trascendente en su inmanencia. Para el Antiguo Testamento, la fe podría resumirse como el reconocimiento de la intervención salvífica de Dios en la historia. Esto es fe para el Antiguo Testamento. Tiene fe el que reconoce que Dios interviene en la historia. Abraham es la primera gran figura bíblica que encuentra y distierne en su propia historia la presencia de Dios. Un segundo gran personaje de la historia de Israel que supo discernir la presencia de Dios en la historia fue Moisés. El Dios de Moisés escucha el clamor de su pueblo oprimido por los egipcios, conoce sus sufrimientos y decide, palabras literales del libro del Éxodo, este Dios decide bajar, habrá que preguntarse cómo baja, pero decide bajar para librar a su pueblo de la mano de los egipcios y llevarle a una tierra buena que emana leche y miel. Este mismo Dios encarga a Moisés que diga a los ancianos de Israel yo os he visitado. Éxodo 3.16 yo os he visitado. Se trata de un Dios solidario con su pueblo. Y así se explica que cuando Israel confiesa su fe, porque Israel también tenía su credo, su confesión de fe, que proclamaban en la noche de Pascua. Bueno, pues cuando Israel confiesa su fe, en realidad cuenta la historia de las intervenciones de Dios en su favor. El credo de Israel se puede encontrar en el capítulo 26 del libro del Deuteronomio y dice así. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y residió allí como inmigrante. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Nosotros clamamos a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé escuchó nuestra voz, dio nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión. Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte, nos trajo aquí y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Esto es lo que Israel confiesa, esta es su confesión de fe. Confiesa que Yahvé le ha liberado de la esclavitud. El credo cristiano se ancla en este modelo. también el credo cristiano cuenta una historia. Según el Nuevo Testamento, también Dios obra en la historia del hombre. Pero la mirada del creyente se fija casi exclusivamente en un único acontecimiento, el acontecimiento de Jesucristo. En Jesucristo, Dios interviene de forma definitiva. En Jesús, llega y se hace presente el reino de Dios y Dios acredita a Jesús como Señor, como Kirios. De modo que la pregunta que plantea el Nuevo Testamento es, ¿crees tú esto? Que Dios ha intervenido en la historia de Jesús. Esta es la pregunta que de una u otra forma plantea todo el Nuevo Testamento. porque el cristianismo no es un sistema entre otros, es un hecho. Dios ha venido a la tierra, ha nacido en un lugar, una fecha y una madre determinados. Ha crecido, ha hecho el bien por todas partes por donde ha pasado. Sus contemporáneos y sobre todo los más cercanos a él han tocado su piel, sentido el olor de su cuerpo. Por eso, al cristiano no se le pide que adhiera a un sistema filosófico, se le pide que crea una historia, la historia de Jesús. ¿Crees que en la historia de Jesús, que nació en una fecha concreta, siendo Augusto emperador de Roma, que vivió en un lugar geográfico concreto, que actuó bajo el régimen del emperador Tiberio y lo mataron por orden del procurador Poncio Pilato, ¿crees que en Jesús Dios ha manifestado su ser y su voluntad de forma definitiva y ha dicho todo lo que tenía que decir? Los cristianos, mirando a Jesús, mirando esta historia, descubrimos la presencia de Dios y sus buenos designios de amor para el hombre. y hecha esta introducción paso ya al punto segundo de este esquema, ¿cómo interviene Dios en la historia? Porque conviene formular una pregunta que nos ayudará a comprender mejor de qué modo interviene Dios en la historia, tanto según el Antiguo Testamento como según el Nuevo. ¿Cómo interviene Dios en la historia? ¿Cómo se hace presente en ella? ¿Cómo conduce los acontecimientos? No lo hace directamente. Cuando se dice que Dios guía a su pueblo, eso no significa que se ponga a la cabeza de su pueblo. Dios, en cuanto tal, habita, dice por ejemplo la primera carta a Timoteo en una luz inaccesible, o como dice el comienzo del Evangelio de Juan, nadie lo ha visto jamás. Cuando Dios actúa, lo hace a través de Moisés. Es Moisés el que se pone al frente del pueblo, conduciéndolo a la liberación. Y es Moisés el que cuando el pueblo ha recobrado la libertad, le entrega las diez palabras, el decálogo, los diez mandamientos, en suma, es Moisés el que transmite la voluntad de Dios. No es una voz directa del cielo la que transmite la voluntad de Dios. Es Moisés. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son esas diez palabras? Pues el cumplimiento de lo que hoy se conoce como derechos humanos. Eso es la voluntad de Dios. Los derechos humanos, no robar, no matar, no mentir. Los hombres son los que distiernen la voluntad de Dios cuando defienden los derechos humanos y cuando realizan obras liberadoras, como Moisés discernió la voluntad de Dios en la liberación de la esclavitud de Egipto. Bien, hay otro detalle importante que debemos considerar. La conducción de la historia por parte de Dios a través de mediadores, a través de Moisés, estamos viendo por ejemplo esta figura, la conducción de la historia por parte de Dios respeta siempre la libertad del hombre y justamente para respetar esta libertad Dios no interviene directamente, no se impone, no apabulla con su presencia. De ahí que el pueblo puede desobedecer a la voluntad de Dios y por eso a lo largo del Antiguo Testamento se repite con frecuencia que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, son unos cabezotas, prefieren seguir sus propios deseos y caprichos antes que obedecer a Dios, porque obedecer a Dios nunca es fácil, siempre nos descentra, nos saca de nosotros mismos. el Nuevo Testamento presenta a Jesús, aquí el otro mediador, el del Nuevo Testamento, el del Antiguo es Moisés, por eso Jesús para el Nuevo Testamento es el Nuevo Moisés, el que conduce a su pueblo a la verdadera tierra prometida que es el seno del Padre. Bueno, pues Dios a través de las palabras y de las obras de Jesús imprime una nueva orientación a la historia para que se ajuste a sus designios. Podríamos decir que según el Nuevo Testamento Dios quiere que su reino llegue a todos e impregne toda la realidad. Por eso Jesús anuncia que el reino ha llegado con su persona y realiza las obras del reino. Para el Antiguo Testamento cuál era la voluntad de Dios, los derechos humanos. Vale, las obras del reino que van en la misma línea, curar a los enfermos, devolver la esperanza a los oprimidos, perdonar los pecados, las obras del reino son aquellas que redundan a favor del ser humano. Esas son las obras del reino. Pero como sucedía en el caso de Moisés, el Dios de Jesús cuenta con la libertad humana. Por eso es posible rechazar a su enviado y eso hasta el punto de que el mensajero y el instaurador del reino acaba crucificado. Máxima expresión de la libertad y del pecado del mundo. Y voy a pasar al punto tercero ya. En estos primeros puntos voy a ser un poquito más brevemente, tendré más en los últimos. Bien, punto tercero, el espíritu anima la vida de la Iglesia y de los creyentes. Jesús de Nazaret, el enviado definitivo, la mediación por excelencia, el modo humano de la presencia de Dios en la historia. Bueno, pues este Jesús de Nazaret ya no está entre nosotros. Lo mataron, pero según la fe cristiana Dios le resucitó. La resurrección de Jesús le sitúa en el mundo de Dios, pero no le aleja de nuestro mundo. Sigue estando presente, pero de un modo nuevo, de otra manera. Sigue actuando en la historia y conduciéndola a su favor. Jesús resucitado está presente en el mundo por medio de su espíritu. Sin el espíritu, Cristo sería lo sumo un dato del pasado, pero no una presencia viva y permanente. Jesús permanecería hoy mudo e ineficaz si no fuera por la presencia del paráclito, que no es solamente la memoria de Jesús, sino la actualización viva en el tiempo, la manera como hoy se hace presente Jesús. Esta presencia es algo más que una continuidad de su mensaje. Cristo mismo actúa por medio de su espíritu a través de los creyentes. Además, se trata de una presencia siempre actual que responde a las necesidades de cada momento. Esto es posible porque el espíritu actualiza la obra de Cristo y nos enseña cómo situarnos en lo que va viniendo, para emplear unas palabras del cuarto evangelio, Juan 16, 13. Él, el espíritu, nos va indicando cómo situarnos en las cosas futuras, futuras a Jesús. Las cosas futuras a Jesús son las nuestras. Por medio de los creyentes dóciles al espíritu, Cristo hoy sigue haciéndose presente en la historia. Gracias al espíritu, Cristo no sólo se hace presente en la historia, se hace presente teniendo en cuenta la evolución de la historia, para así responder a las nuevas condiciones y desafíos de la historia. por eso el cristiano no repite lo que Jesús hizo, porque la situación de hoy no es la de Jesús. Entre otras cosas, además, porque repetir lo que Jesús hizo es imposible, pero no imposible porque fueran cosas grandiosas y maravillosas, sino porque cada uno es cada uno y cada uno hace lo que hace en su circunstancia y en su tiempo y en su momento. Nadie somos clones de otro, nadie nos repetimos, cada uno es único e irrepetible. El cristiano es el que se deja conducir por el Espíritu de Jesús, que adapta y actualiza en nuestra vida la obra de Cristo. Un ejemplo sencillo, la mayoría de los cristianos están casados, si ser cristiano fuera repetir a Cristo, pues entonces la iglesia sería una iglesia de solteros y se acabaría el cristianismo con la primera generación de cristianos. Por poner un ejemplo tonto pero sencillo, no repetimos a Cristo, lo actualizamos por medio cuando nos dejamos guiar y conducir por su espíritu. Bien, y aquí dejo esto para pasar al punto cuarto y a entrar un poco más en materia sobre cómo actualmente hoy Dios interviene en la historia. Punto cuarto, el Espíritu impulsa, el Espíritu nos mueve a leer los signos de los tiempos. Y esto lo he dividido en varios apartados. Primero, descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos históricos. No debe ser fácil a veces descubrir la presencia de Dios pero sin embargo allí Dios está presente y hay que descubrir cómo. Bien, la actualización de la obra de Cristo requiere prestar atención a los signos de los tiempos y leerlos desde la fe. Solo teniendo en cuenta la realidad es posible hacer presente a Cristo en ella. Moisés supo leer en los deseos liberadores de sus contemporáneos la voz de Dios y movido por el Espíritu condujo al pueblo por caminos liberadores. Tomando como referencia este momento fundacional de la fe bíblica los obispos latinoamericanos dijeron que el creyente puede atisbar la presencia salvífica de Dios cuando se da el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. Importa, pues, para detectar la presencia salvífica de Dios reconocer qué acontecimientos nos hacen más humanos y cuáles son los que impiden este acceso a una vida más digna y humana. las parábolas de Jesús indican muy claramente dónde es posible encontrar, favorecer y realizar espacios en los que se haga presente ya en este mundo el reino de Dios. ¿Y dónde se hace presente en este mundo el reino de Dios? En un banquete en el que todos los seres humanos, sobre todo los pobres, son acogidos, allí donde hay comida para todos. En un propietario de un campo que ofrece un sueldo generoso a quien no se lo ha ganado, allí donde alguien crea condiciones dignas de trabajo y paga dignamente. En una persona despreciada y mal vista que interrumpe su viaje para ocuparse de un herido al borde del camino que nunca se hubiera comportado así con la persona que le atendía. En suma, Dios se hace presente cuando se crean las condiciones para un encuentro fraterno, liberador y gratuito. Es lo que indica directamente la parábola del juicio escatológico en donde el rey explica a los que tuvieron compasión y misericordia con su prójimo que en realidad a quien estaban atendiendo y con quien se estaban encontrando era ni más ni menos que con Dios mismo. En esta línea, Jesús invitaba a sus contemporáneos a leer lo que él mismo denominaba signos de los tiempos. Ante la provocación de los fariseos y saduceos que se acercan a él para pedirle una señal del cielo o sea una prueba de la presencia de Dios en este mundo, Jesús les respondió con que sabéis discernir el aspecto meteorológico del cielo y no podéis discernir las señales de los tiempos, estas señales en las que Dios se hace presente. Pobre es una señal de Dios que nos está pidiendo pan. Bien, esta expresión señales de los tiempos hizo fortuna en el Vaticano segundo y ya la utilizaron Pío XII y Juan XXIII. En esta línea punto 4.2 valorar los acontecimientos a la luz de la fe, por tanto, si en los acontecimientos hay ahí una voz de Dios que está diciendo algo, en los signos de los tiempos, ¿cómo valorar estos acontecimientos? Punto 4.2 Quiero empezar por notar que hay una diferencia entre el uso bíblico de la expresión y el uso que de ella hacen el magisterio y la teología contemporánea. Los modernos ya no la usan en el sentido de señal de la presencia escatológica del reino, sino de la valoración de los acontecimientos históricos del mundo actual. Hay fenómenos en este mundo nuestro, por ejemplo, deseos de libertad y autonomía, anhelos de paz y justicia, clamor de los pobres por su liberación, reclamos de algunos colectivos por sus derechos, hay fenómenos que llevan en sí mismos una disposición particular al Evangelio, que son portadores de valores que podríamos considerar inspirados por el Espíritu y que pueden hallar su cauce y su complemento en la mirada de la fe. Uno de los inspiradores y antecedentes de la teología de los signos de los tiempos fue el teólogo dominico francés Marie-Dominique Cheny. Ya en 1937 este teólogo se refería a una serie de signos de los tiempos nuevos que despuntaban y que posteriormente estos signos que entonces despuntaban serían objeto de su reflexión. Y él citaba final del colonialismo, mundo más solidario y unificado, pluralismo cultural, ecumenismo, acceso de las masas a la vida pública, mundo del trabajo, participación de los laicos en el apostolado de la iglesia. Estos eran los signos que este teólogo discernía como lugares donde Dios estaba diciendo algo. Bien, dejo aquí a este teólogo, se podrían decir muchas cosas sobre su teología de los signos de los tiempos y paso al punto 4-3 encontrar respuestas en los signos actuales, en la realidad actual. En lo que se refiere al conjunto de la iglesia, yo considero que debemos valorar como signos de los tiempos aquellos acontecimientos históricos que logran alcanzar un consenso universal y que tanto al creyente como al no creyente le plantean una pregunta. Esto sería para mí hoy lo que son signos de los tiempos, estos acontecimientos en los que todo el mundo pues considera importantes para hoy y que plantean una pregunta unos y otros. ¿Cuáles son los signos que interpelan hoy a nuestras sociedades y cómo interpretarlos? ¿Es posible en estos signos discernir la presencia del Espíritu? El padre Cheny consideraba significativos para su tiempo acontecimientos tales como el ecumenismo, la nueva manera de entender el trabajo, la promoción del laicado. Bien, hoy también esto interpela hoy, algunas cosas siguen interpelando hoy, pero hoy nos interpelan nuevas realidades, como la mundialización de las comunicaciones a través de Internet, la fragmentación de la política, la presión migratoria hacia la Unión Europea, desde África, desde países del este de Europa, desde países islámicos en guerra, y cuando llegan aquí a Europa se encuentran con vallas y muros y barreras que no sólo se construyen entre la frontera de México y de Estados Unidos, también se construyen aquí. Bien, la presión migratoria hacia la Unión Europea, la violencia religiosa y antirreligiosa, las nuevas pobrezas, los atentados ecologistas, el pluralismo cultural y religioso, las nuevas maneras de comprender el matrimonio, la familia, la vida en pareja y de valorar la sexualidad. Ante la interpelación de estos y de otros acontecimientos, el Papa Francisco propone la medicina de la misericordia, que lejos de ser un remedio barato que no se enfrenta a los problemas, es una exigencia para resolverlos de manera más evangélica. La pregunta que debemos plantearnos una y otra vez es ¿qué dice el Espíritu a las iglesias y a los creyentes a la vista de tales hechos? ¿Cómo descubrir en ellos la presencia silenciosa pero real de Dios? Y sobre todo, ¿qué soluciones concretas, qué respuestas ofrecer? ¿Cómo traducir hoy lo que decían los primeros cristianos, libro de los Hechos 15-28? Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. ¿Cómo y qué decidimos hoy el Espíritu Santo y nosotros? Punto quinto, el Espíritu remite a nuestra propia responsabilidad. Este nosotros en el libro de los Hechos, por si alguno luego quiere preguntarlo, que no lo pregunte, ya lo respondo ahora, es la asamblea de todos los creyentes. No es un grupito. Bien, el Espíritu remite a nuestra propia responsabilidad. Las decisiones las tomamos el Espíritu Santo y nosotros, pero no en el mismo nivel. No podemos hacer responsable al Espíritu de todas nuestras actuaciones, ni tampoco pensar que Dios decide por nosotros. El Espíritu impulsa, promueve, suscita, orienta, pero las soluciones son nuestras. La fidelidad a la obra del Espíritu en el seguimiento de Cristo supone la madurez personal, pues remite a la propia responsabilidad. El responsable de las actualizaciones exigidas por el Evangelio es el propio sujeto humano. El Espíritu sugiere, pero no nos sustituye, no da soluciones concretas. Las soluciones son humanas y porque son humanas es posible que haya distintas respuestas a un mismo impulso del Espíritu. Estas diferencias son la prueba de que el Espíritu se adapta a cada personalidad, respetando nuestra libertad y nuestra sensibilidad. Hay otra circunstancia que también explica la diversidad de respuestas al mismo impulso del Espíritu, pues las soluciones que se toman, las respuestas del creyente, están condicionadas por la realidad y por circunstancias que no siempre es posible controlar. el Vaticano II en el número 43 de la Gaudium et Spes notó que una misma concepción cristiana de la vida puede conducir a soluciones divergentes, una misma concepción cristiana de la vida puede conducir a soluciones divergentes. Esto sólo es posible si la solución no depende únicamente de la concepción cristiana de la vida, sino del análisis que hacemos de la situación o problema que requiere una solución. El distinto análisis nos conduce a soluciones que pueden ser divergentes. Pongo un ejemplo, me da miedo poner ejemplos porque son ejemplos tontos y no me gustaría que se quedaran con la tontería del ejemplo, pero el pobre que está pidiendo dinero a la puerta de la iglesia de aquí al lado, eso puede tener dos interpretaciones. Es un señor que lo que quiere es comprar vino y es además miembro de una mafia que se está aprovechando de nosotros, por tanto, no hay que darle ni un céntimo análisis, este señor es un miembro de una mafia, o segundo análisis, es un pobre hombre que está pidiendo comida, a mí no me importa lo que hace con el dinero, lo que me importa es mi buena intención, aquí le dejo el dinero. Dos soluciones divergentes según la lectura que he hecho del mismo hecho, inspiradas por la misma concepción cristiana de la vida. Bien, apliquen esto a grandes problemas políticos, sobre los que no voy a poner ningún ejemplo. Bueno, luego pondré alguno. Guiados por la misma sinceridad y deseo de fidelidad a Cristo, grupos de creyentes pueden elegir soluciones distintas ante un problema profesional, económico o político. Puede darse entonces la tentación, una tentación que el concilio Vaticano II formula así, y dice muchos tienden fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico, muchos se creen que la suya es la evangélica y la de los demás no. El concilio advierte que este es un camino equivocado, pues dice el concilio literalmente a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la iglesia, reivindicarla o utilizarla. La solución está en buscar la luz con un diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la solicitud primordial por el bien común. En un contexto diferente, Tomás de Aquino se pregunta si la persona debe realizar en todo momento la voluntad de Dios, y responde sin dudar, claro que sí, en todo momento hay que realizar la voluntad de Dios. Pero ante la pregunta que parecería clave, porque la pregunta buena no es si hay que realizar la voluntad de Dios, la pregunta buena es ¿cuál es la voluntad de Dios aquí y ahora? Pues el santo sorprendentemente responde no lo sé. Voy a citar sus propias palabras. Podemos saber de una manera general cuál es el objeto querido por Dios, pues sabemos que todo lo que Dios quiere, lo quiere en cuanto bien. Por eso, todo el que quiere alguna cosa por este mismo motivo, tiene una cierta conformidad con la voluntad divina en cuanto al motivo de querer. Pero en particular, en la solución que hay que dar a un problema concreto, ignoramos lo que Dios quiere. Palabras de un teólogo tan poco sospechoso de modernismo como Tomás de Aquino. Cuando buscamos el bien y pretendemos hacer lo que consideramos que es bueno, bueno para los demás o bueno para uno mismo, entonces actuamos en conformidad con la voluntad de Dios, que siempre quiere lo bueno. Pero cuando se trata de ofrecer una respuesta particular o una solución concreta, no sabemos lo que Dios quiere. No sabemos qué decisión tomaría Dios ante dos o tres caminos distintos que parecen todos buenos, porque a mí me lo parecen o porque a mí uno me parece bueno y a mi compañero creyente pues le parece otro. y así se explica que en la búsqueda de lo bueno, eso es la voluntad de Dios, en esta búsqueda puedan darse soluciones distintas cuando se trata de concretar eso bueno. Evidentemente el responsable de la solución es el que la toma y por más que en ella busquemos la voluntad de Dios, precisamente porque es una decisión humana, no podemos identificarla con lo que Dios haría en ese momento ni con la mejor o la única de las soluciones posibles. Cierto, la solución adoptada es una mediación del Evangelio, pero como esta solución depende de un análisis falible, porque es un análisis humano, no podemos absolutizarla y por eso son posibles soluciones y caminos distintos inspirados en el único Evangelio y por personas que profesan la misma fe. Todavía más, pues cuanto más descendemos a los detalles, cuanto más concretamos, mayores pueden ser las diferencias entre soluciones inspiradas en la misma concepción cristiana de la vida y en el mismo deseo de responder a la voluntad de Dios. En su exhortación a Moris Leticia el Papa ha recordado que según Tomás de Aquino cuanto más se desciende a lo concreto y a lo particular tanto más difícil es ofrecer una norma general pues tantas más excepciones ocurren o dicho de otro modo tanto más aumenta la indeterminación. La claridad y la seguridad es total cuando nos quedamos en los principios generales. Ahí está clara la voluntad de Dios. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Las dudas y diferencias vienen cuando nos preguntamos cómo hacer el bien y evitar el mal en cada caso concreto y a veces en situaciones donde se rompen todos los esquemas. Lo concreto depende de circunstancias particulares que no todos pueden entender bien porque no las han vivido bien porque no las conocen a fondo o bien porque las analizan de distinto modo y priman distintos matices. Así se explica el gran respeto que la iglesia tiene para la conciencia. Como bien dice el Papa la iglesia está llamada a formar las conciencias no a pretender sustituirlas. Y ya paso al punto sexto Dios actúa a través de mediaciones humanas. El que yo tengo una hora es verdad o sea una hora desde que he empezado a hablar vale vale bien Dios actúa a través de mediaciones humanas es que aquí hay cosas que me gustaría dejar claras vale punto 6 1 Dios causa primera que actúa en y a través de las causas segundas la presencia de Dios en la historia por lo que estoy diciendo si siguen más o menos mi exposición se realiza a través de la mediación de los creyentes y de las personas de buena voluntad de las personas de buena voluntad también como dijo santo tomás toda verdad la diga quien la diga podríamos decir toda obra buena la haga quien la haga procede del espíritu santo toda bondad toda belleza toda justicia todo lo que contribuye a la dignidad de las personas vengan de donde vengan proceden del espíritu santo dios en este mundo dios en nuestra historia no actúa ni directa ni automática ni mágica ni espontáneamente actúa respetando el modo de ser de la realidad y de las personas si actuase directamente dejaría de ser trascendente y se convertiría en una causa mundana en un elemento de este mundo el catecismo de la iglesia católica si tienen curiosidad en los números 308 y 306 el catecismo de la iglesia católica reconoce que dios es la causa primera que opera en y por las causas segundas y añade el catecismo esto no es un signo de debilidad sino de la grandeza y bondad de dios todopoderoso porque dios no da solamente a sus criaturas la existencia les da también la dignidad de actuar por sí mismas de ser causas y principios unas de otras y de cooperar así a la realización de sus designios hasta aquí el catecismo bien a través de causas segundas a través de las criaturas en la naturaleza dios actúa a través de los procesos naturales en la historia actúa a través de las personas pero como las personas por naturaleza somos libres dios actúa a través de la libertad de cada ser humano es verdad que a veces la escritura atribuye a dios una acción directa sobre los acontecimientos no sólo sobre los buenos sino también sobre los malos eso no debe confundirnos hay que tener en cuenta que la revelación se expresa condicionada por una cultura y una mentalidad muy alejada de las nuestras y por eso la iglesia siempre ha distinguido entre el mensaje salvífico y el ropaje literario y filosófico con el que se transmite este mensaje la experiencia de los tiempos y una mejor comprensión de la realidad física y antropológica nos ayuda no sólo a expresar de otro modo el mensaje revelado sino a investigarlo comprenderlo y expresarlo mejor dice el Vaticano II en Gaudium et Spes 58 al actuar a través de los seres humanos dios necesariamente tiene que respetar su libertad so pena de convertir la persona en un robot y por tanto de negar la dignidad que el mismo le ha dado ahora bien cuando decimos que Dios actúa a través de la libertad no estamos diciendo sólo que la persona debe consentir a los impulsos divinos como un subordinado puede decir sí o no ante lo que se le propone o se le manda la persona humana es libre en un sentido más profundo es libre porque es capaz de encontrar soluciones por ella misma no sólo es capaz de decidir en un sentido o en otro sino que por su inteligencia y su imaginación es capaz de buscar soluciones de imaginar posibilidades de encontrar modos de llevar adelante los proyectos de resolver los problemas en esta libertad inteligente e imaginativa está la imagen de Dios no en la libertad puedo decir sí o no en la libertad inteligente e imaginativa Dios es libre y creador la persona hecha su imagen es libre y creadora y cuando orienta su libertad hacia el bien entonces es cuando actúa según Dios aunque las soluciones y respuestas como ya hemos dicho sean humanas y la responsabilidad de estas respuestas sea del ser humano y paso al punto 6.2 yo creo que ya me queda poco sí, este punto 6.2 y a la conclusión bien, este punto 6.2 esta libertad nuestra actúa bajo las condiciones del mundo y por esto en este mundo hay situaciones casi todas que son ambiguas que son ambiguas que se pueden interpretar de muchas maneras vale, punto 6.2 esto de bajo las condiciones del mundo la ambigüedad de las situaciones precisamente porque actúa por medio de causas segundas y de la libertad humana la acción de Dios en el mundo gracias a los impulsos de su espíritu puede chocar con otras libertades y con otros espíritus que no provienen de Dios entonces el cristiano se ve obligado a tener que contar con esos otros espíritus o situaciones que no provienen de Dios o dicho de otro modo tenemos que contar con la realidad a veces esta presencia de otros espíritus puede conducir al martirio pero normalmente a donde conduce es al trabajo al esfuerzo a la adaptación e incluso al combate por la justicia en sus distintas variantes sea cual sea la realidad y el momento en que vivimos por ejemplo la presencia presencia de los cristianos en política presencia necesaria y urgente tiene que contar con el pluralismo de ideas y propuestas representadas por los distintos y a veces distantes partidos y por eso muchas veces no es posible en estos terrenos realizar totalmente los ideales evangélicos en política hay que respetar las posiciones del otro y a veces hay que negociar con propuestas diferentes a las que uno defiende la iglesia es bien consciente aunque a veces eso no se diga así de claro pero lo digo claramente porque esa es la verdad aunque otros tengan ganas de que sea lo contrario la iglesia es consciente de que su propuesta moral es una más en el concierto de aportaciones a una sociedad abierta libre y compleja como se hace entonces presente Dios en esta historia que a veces es compleja dicho de otra manera ¿cómo debe actuar un cristiano en política? evidentemente buscando el bien y oponiéndose al mal pero a veces en las condiciones inevitables de este mundo se verá forzado a buscar modos para que el mal no se haga dueño de todo el campo de la historia en este campo actualmente crecen el trigo y la cizaña el dueño del campo les deja crecer a la espera del momento oportuno de separarlos y de quemar la cizaña mientras tanto tienen que convivir por eso la presencia de Dios en el campo de la historia se realiza en ocasiones de forma parcial esto se traduce de muchas maneras mal menor objeción de conciencia o bien posible voy a poner dos ejemplos y me voy a comprometer en los que voy a citar a Juan Pablo II y a nuestro querido arzobispo aunque yo asumo toda responsabilidad la mía si los interpreto mal cosa que no creo pero me curo en salud el papa polaco se planteó un caso que según él no era raro a saber el de un parlamentario católico cuyo voto fuera determinante para favorecer una ley más restrictiva dirigida a restringir el número de abortos autorizados como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación en este caso el parlamentario puede lícitamente dice el papa o sea según los criterios morales de su conciencia católica puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública por su parte los obispos de la provincia eclesiástica de Valencia emitieron una nota ante las elecciones del 21 de junio de 2016 conscientes de que había algunos cristianos que estaban tentados de votar a partidos que quizás en teoría podían apelar a principios católicos pero sin ninguna posibilidad real de tener un solo parlamentario llamaban a votar teniendo en cuenta la realidad y la situación no se trata dijeron los obispos de contentarnos con el mal menor sino que habrá que intentar conseguir el bien posible el bien posible en este caso no pasaba por votar a esos partidos supuestamente muy católicos algunos podían pensar que ese era el bien mejor o el bien ideal pero no era el bien posible me parece a mí que los obispos eran bien conscientes de que el bien posible pasaba por votar a un partido el que fuera cuyo programa no podía pretender identificarse con la totalidad de la moral católica esto significa que en su libertad y en su conciencia cada cristiano debía valorar a qué partido votar teniendo en cuenta la realidad española del momento no buscando el bien deseable o el mejor bien porque en este caso no lo había sino las posibilidades limitadas de bien en aquel momento concreto el bien deseable o el bien mejor puede no ser posible en una situación compleja buscar el bien ideal puede ser un modo de perder el bien posible y encontrarnos con el mal mayor esta es la tentación de los fundamentalismos que hay mucho de ahí como ya hemos dicho la necesidad de leer bien los signos de los tiempos porque esta buena lectura nos ayuda a entender y explicar los principios de la revelación entender y aplicar los principios de la revelación en el aquí y ahora concreto de una situación y cuatro minutos y acabo presencia de Dios en la historia punto séptimo donde encontrarle y cómo actúa bien la vida para la mayoría de nosotros es bastante más normal y más aburrida de la que reflejan los dos ejemplos que acabo de mencionar no estamos siempre planteándonos este tipo de situaciones seguramente nuestra influencia política es limitada y no nos encontramos frente a situaciones donde tengamos que tomar decisiones delicadas nuestra vida transcurre pacíficamente entre nuestro trabajo nuestra familia nuestras relaciones y amistades en la normalidad de la vida es donde si somos cristianos tenemos que preguntarnos cómo se hace Dios presente en nuestra historia cómo vivir en su presencia y cómo encontrarlo en teoría porque luego en la práctica las cosas no funcionan exactamente así en teoría parece fácil encontrar a Dios en situaciones extraordinarias lo difícil a veces es encontrarle en la vida ordinaria bueno pues termino estas reflexiones teológicas con un pequeño ensayo de teología narrativa que responda directamente a estas dos preguntas primera pregunta ¿dónde encontrar a Dios en nuestra historia? y segunda ¿cómo actúa Dios en nuestra historia? la primera pregunta ¿dónde encontrar a Dios en nuestra historia? de todos los días encuentra una buena respuesta en la parábola del juicio escatológico capítulo 25 de Mateo en ella el rey de este juicio final y definitivo explica a unos y otros que se habían encontrado con él o le habían rechazado aunque no se hubieran enterado ni del encuentro ni del rechazo cada vez que se encontraban con el pobre el hambriento el desnudo el enfermo o el necesitado a mí me lo hicisteis cada vez que atendíais o desatendíais al indigente dice el rey ante la sorpresa de unos y otros a mí me lo hicisteis o sea yo estaba allí presente en el pobre y en el enfermo y como estaba allí allí se me podía encontrar y por eso a mí me lo hicisteis porque yo estaba allí la segunda pregunta cómo actúa Dios en nuestra historia queda respondida en otra parábola la del samaritano misericordioso Lucas 10 este marginado que deja sus ocupaciones para atender a un enemigo herido al borde del camino y gasta su dinero para que sea curado y rehabilitado este samaritano extranjero de mala fama es la viva presencia de Dios para el herido como se hace presente Dios en el herido con el extranjero de mala fama Dios se hace presente en el necesitado por medio del prójimo que se acerca para aliviarle y atenderle la parábola del juicio final nos indica dónde encontrar a Dios en nuestro mundo la del samaritano nos indica cómo ser nosotros portadores de Dios en nuestro mundo cada vez que miramos al hermano con la mirada de Cristo la mirada de la fe y cada vez que nos acercamos al hermano con el amor de Cristo hecho de ayuda perdón y misericordia allí Dios se hace presente en nuestra historia y nosotros somos presencia de Dios en la historia del mundo muchas gracias pues gracias por la reflexión la presencia de Dios en la historia comentarles antes de pasar a las preguntas recordarles la última conferencia del 31 de mayo dado que en el mes de abril como está la pascua rompe un poco el ritmo es decir este año como saben que nos hemos centrado en el hombre espiritual en ese sentido de estar llevado por el espíritu que en definitiva como nos ha recordado hoy en la conferencia pues nosotros somos los responsables de esa presencia de Dios ser hijos de Dios elegidos de Dios es lo que le facilita a Dios su presencia en el mundo y eso es una realidad muy fuerte porque si nosotros actuamos mal si nosotros pues no no hacemos en fin pues caso a la palabra de Dios nos preocupamos de conocerla de analizar los signos de los tiempos por entonces Dios estará ausente eso es fuerte y si nosotros hacemos un repaso a la Sagrada Escritura pues ya vemos cuando en el pueblo de Israel Dios estaba ausente lo que ocurría lo que ocurría era un desastre en fin no voy a continuar pero sí insistir en que este año el punto nuclear en la línea nuclear ha sido el hombre espiritual recordando aquella reflexión de San Agustín que decía nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti pues bien el final de las conferencias para el próximo mes de mayo 31 de mayo es un poco la síntesis es será una meditación sobre el Magnificat porque en definitiva en el Magnificat nosotros oímos la voz de María humilde y agradecida a las obras del Señor y es pues una oración muy importante en nuestra vida Dios actuó en María María lo reconoce le da gracias desde su humildad y al mismo tiempo se da cuenta de la fortaleza espiritual que tiene por todo eso que el Señor le ha ido proveyendo a lo largo de su vida el ponente ya lo conocemos ha estado aquí el año de me acuerdo ahora yo el año San Juan de Ávila es decir hice la ponencia sobre San Juan de Ávila es que no no me venía ahora es don Juan Velda Planes doctor en teología y miembro de la Academia de Historia Eclesiástica de Valencia yo creo que será un final de estas conferencias para este año muy adecuado meditar el Magnificat que también nosotros pues cada uno el podemos hacer nuestro propio Magnificat como nadie nos va a examinar una cosa privada pues cada uno pues sería conveniente que hiciéramos nuestro Magnificat pues damos por el finalizada con el agradecimiento ya pues nos vemos en el mes de mayo cuando salgan si a alguien le falta el registro del correo electrónico y tal pues ahí encima de la mesita hay boletines pues muchas gracias y que tengan un alfilid Pascua gracias